O tu le ganarías con Phantom Lancer Si Sacas Vanguard al toque Y no te hacen nada, le metes full y nada Tendrían que hacer rotaciones Es imposible que el Phantom le anee contra un Bounty Depende, o sea Si tiene un 5 como Downbreaker Una CM que lo puede Regalar la línea, que matarlo solo Con full magia al Bounty como ya quiero Pero no es normal, ah Pero no creo Buenos días a todos que se estén conectando a mi stream En el stream del Prozor, gente, un fuerte abrazo por detrás Tenemos ahí una party, un clásico Evil Geniuses contra Team Aster Con Samuelito haciendo standing Mi Prozor, ah 1 a 0 para la escuadra de Perú Oye, murió Dears Blood para Boboca Buscando con todo mi Prozor Esta clasificación en los playoffs de la Berlin Mayor Esto es muy común también, no Una rotación de 5 héroes Y de ahí usan portales Sí, sí, sí Están haciendo bastante ese torneo Esta rotación Línea de mid Sea Smile En contra Sumail El héroe El rey De la línea de mid De la rota de mid Pangolier Contra Queen of Pain Sea Smile Mi Prozor Que tiene mucho confort En su Queen of Pain Te voy a decir bien de la verdad Tiene mucho confort con su héroe Fácil Creo que la pueden amutear Sí, eventualmente cae Eventualmente cae Esta es la gran huevada De la Bambi Si cae Pero mira Esa dual Mira, mira, mira Cómo matan al Goto Ay, 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 ay Al Goto ya cae en la madre de arriba Pero Quisper quiere vengarlo Este Rubik Se hace el siguiente enfoque Se escapa a las Hustes Pele Que no lo veo bueno Contra el sapo Porque lo puede descubrir El verdadero con el salto Y lo cagan Yo creo que el Pele Y el Pango Tiene un juego muy difícil Por ahí Yo creo Esta es mi opinión Tiene un juego muy difícil Ojo que abajo El Paz Salta encima de XXX Boboca es el focus Va a terminar cayendo La rotación Que habla mi Prozor De nuestro caos El botito abajo Con su TP Ya puede volver arriba Con el portal Ya Parte de abajo Presiona Las hachas del bis Mucho holding Les voy a decir bien de la verdad Mi Prozor El Bismarck está Está fuerte Tiene buenas Builds He visto que juegan Vanguard a veces Otras juegan Arcane Boots Otras juegan Dominator Y básicamente Esas son sus builds Tiene 3 builds Bien fuertes Yo no lo hacen La bobada Del Dominator Parte de abajo Paca Se llevamos boca Esencias para este sapo Ojo que está llegando El botito Lo quieren chapar También a XXX Muy herido Terminar cayendo No lo sé Porque los sticks Me parecen que lo salvan Ponda ahora Está en peligro Enfocuseado Por el Rubik Y el Bismarck de XXX La águila Para darle visión Corre pandita Corre pandita Se escapará Me parece que sí A las gustas TP de la Bambi Quiere seguir presionando Esta rota de abajo Pero ojo Tiene ultia Va a caer ultia Crevas No sé Algo más ¿Qué botas te sacarías? ¿Verdes? ¿Bota verde con crimson? No ninguna de esas botas Creo que Tal vez ¿Power threats? No, no, no O sea Un ítem Bueno para el juego Pero estoy pensando ¿Cuál? No sé ¿Es lo que estoy pensando? Sí, las auras son buenas Yo O sea Es que no sé EG es muy extraño Yo he visto en todos los equipos Que siempre alguien Está forchando auras Siempre, siempre alguien Pero EG por ejemplo Ganó su primera partida Contra Sin ninguna aura Así nomás En el freestyle ¿Sabes cuál es una huevada Que me dicen Me confirman por interno Mi chat Yo no sé si es verdad O no Pero dicen que su coache De Brasil Está muy bajo Porque Les está diciendo Para que no A la mierda Uy, parte de abajo Rolling Thunder Es bueno de Sumail Lo chapan así Smile Cae En las manos Del Rubik De Aster No sé cómo decir su nombre Pero Quishper lo venga Termina cayendo ahora El Rubik El siguiente enfoque Sumail Perroar Para hacerle Espacio Y termina cayendo Matzi Whisper lo venga Doble asesinato Para Quishper Ducita Punto BK Game Mata al Rubik Mata al Pangolir Siguen buscando más mecha El equipo de Evil Geniuses Ojo que llega Monettes Con su Phantom Lancer Gran Monettes Será capaz de matarle a Alpacas No Tepe que se escapa No tiene nada Dos por dos Intercambio hasta ahora Se le sale mejor Al equipo de Evil Geniuses Este día creo Porque Quishpercito Punto Ducita Contra el Enchantress Creo La pueden matar fácil Con eso No lo sé Uy, uy, uy Mi Gotito Ya empezó a saquear El traje daño Por parte de Quishper Sumail tiene que retroceder Es mucho daño Cuidado Sumail Tiene la runa de escudo activada Lo quiere matar al Goto Wow Qué rico Swashbuckle Doble asesinato Para Sumail Pero qué daño de Quishper ¿En qué minuto Estás en el juego? 15 con 4 15 con 5 Con 6 Con 7 Estás un poco atrasado A ver, a ver, a ver Dos segundos No más Ya, 15 con 14 Con 15 Con 16 Hay muchas peleas Su seguridad Tiene mucho valor Parte de mi Quishper Está en racha Lo mata al Rubik Ojo Pacas Activado Farmeó 16.000 Pero ahora está listo Para empezar El terror A la escuadra de China Tres kills En total Junto con el Beastmaster Para el equipo de G ¿Lo mismo? Checa el votito Mi Pruser Checa cómo lo hace Checa su jugadinha Poco a poco Nuestro voto Quiere llevarse Un correr Desarmado Pero Pacas Va a llegar, ¿eh? Pacas lo va a chafar A Sumail Me parece Sí Pounce conecta Lo van a matar Amarrado Sumail Se escapa con Swashbuckle Hasta ahora tiene Rolling Thunder El grito de Sea Smile Lo termina matando Una bata a favor De la escuadra de Evil Genius Está muy picante Porque el zapo Tiene muchas esencias Doble asesinato Para Sea Smile Macro Prayer Empieza a eliminar Las crías del Beastmaster Sí se fue por Dominator, ¿no? Sí se fue Sí, parece ¿Sabes por qué El voto está jugando Facebook? ¿Por qué se creen Un Ranged Pez? Pacas en la parte de abajo Lo van a encontrar La Beastmaster Rolling Thunder De Sumail Para cubrirlo Pero ni mierda ¡Ay, ay, ay! Bueno, le cancela La segunda De Sumail Outplayando A la escuadra de China Gran Gran, gran Evil Genius Es mi mamá Me dio la vida Pero el gotito Me dio ganas De vivirla Racha para el Pacas Correteando El T.I. T.I. Winner De Sumail Cae Asesinato doble El Rubik Es el siguiente enfoque Esto es prácticamente Un T.I. Dominating Para Quichper Equipo chino Mi processor En la parte de abajo El invoke de 5 Lo quieren chapar La escuadra de Evil Genius El Rolling Thunder De Sumail Lo cancela Pero lo va a buscar Ahora a Quichper Quichper Es el enfoque Lo quieren si o si El almirante dice Este pata tiene que morir Este pata Es el carri oculto Lo quieren encontrar Pero Monets No lo puede pegar Prácticamente el Roar Es bueno Cae Si es mal Lo encuentran a Quichper En fin Pacas Le encuentra el Phantom Verdadero Justo con el salto Lo quieren focusear Pero termina teniendo Que escaparse Panda ahora Como chucha Perderán esta mecha Pero si Triple abata A favor de la escuadra china Que no se rinde Hasta que se acabe Pero las copias No mueren Si no desaparecen Por el tiempo Pero si las matan Pero quien las va a matar Bueno Vamos a ver Lo vamos a ver Vamos a ver El Rolling Thunder De Sumail Quiero encontrar a alguien Pero se escapa Quichper Manda de guía El equipo de G Escapándose a todo El Pajas Mega matanza Se lleva el kill Sobre Boboca El XXXX Es el siguiente Lo van a matar Me parece que silenciado Triple kill A favor de Evil Genius El PL Se queda prácticamente solo Ya no tiene el Rolling Thunder Mucha esencia Para el Pajas Cuatro abate Pierdele a la X Ni cagando Se va a escapar Me parece que no El botito ya Lo quita de la mecha El Pangolier De Sumail Pajas contra el mundo Monette contra el mundo Van a ver Quien va a ganar Esta mecha El PL Este está parando Al Pajas Pajas está en peligro Ser maná A verlo Cubre Oye Monette Si porque EG tendría que buscar Aster Y Aster Pues se podría poner Wars en colinas Podría esperar Una mecha buena Es puro posicionamiento Esto Claro La mecha Empieza silenciado Sumail Lo quiere enfocusear Buen Sonic Wave Del pasta Muy back inmediato Por parte del Pango El siguiente enfoque Es Boboca Que va a terminar caído Me parece Ojo Se escapa hasta ahora El gotito Está medio En peligro Quisper Lo mata a distancia El Rubikai También XXX Checa como no puede hacer nada Este Peasmaster Justo como comenta Mi profesor Monette Lo quiere matar Así es mal Si es mal Doble asesinato Se lleva el kill Sobre XXX Omael Va a hacer un dieback Si es mal En peligro No El Monette Es demasiado Para el Arrayon No Yo estoy aquí El Pacas Con el Char Lo amarra También con el sato Goto Se lleva el kill Cuatro abates Y cántenlo Nomás Cántenlo Mierda Que opinas Que opinas Unillo Está bueno Si o no Agustín Dotco Dice que nosotros Estábamos equivocados Pues que lo hizo Una vez en su ranked Y le sacó la mierda Al Pele El profesor Que le reto Sus cinco Sus cinco Versus Mis cinco leyendas Para que vea Como unos bots Lo desvendan Que así te va a hablar Mi profesor Grueso Racha para si es mal Y van a ser Dígame del Rubik Anda ahora en peligro Demonstrando Que un cinco No es simplemente Draftear Que un cinco No es simplemente No hacer ni mierda Un cinco Si puede ser Un carry Oculto Tus juegos Tus reglas En la parte de abajo Sumail Silenciado Que irías Por la orden De experiencia Pero ya estaban ahí Un paso adelante Si es Sumail Y Quish Persor Nuestro almirante De Bolivia El rey De los siete mares Buscando esta victoria Buscando este cupo En los playoffs De la Berlin Mayor Dice ya basta Llega mi título En fin Un título De mayor Yo Apudría en dinero Voy a estar todavía Más con este título Y ahora Como le baja Pacas la Bambi No pueden subir todavía Mi profesor No pueden hacer trobo Aquí Está difícil subir Los desgastan bastante Es el chantres A la firme Pero el Pajas Aparadora El Pajas Se mete como miércoles Ya Está aquí Un culo de esencias Se va a morir el PL Mira como lo bajan PL Monete En peligro Monete 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 Termina escapándose No hay ningún Fortress Y es mal Parador Paraduro Pero lo encuentra el PL Doble Quish Mira En la fuente Lo corretean La escuadra de China Triple abate A favor de Evil Geniuses 40.000 De ventaja de oro Alamos Dice Gotito Pasa Mierda Estaban defendiendo bien Puta Les cagó Que fuera ahí Cris A la firme Y esto Es GG Tiene que cantar Lo sí o sí Mi profesor Esto ya es una humillación La derrota No sirvió mucho La build del beast No Si No sirvió mucho La verdad Tenían que tenerla Es imposible Que jueguen contra sapos Sin alabardas Un juego Fre De sapos O Forzaf También era bueno Claro No había ni Forzaf Ni alabardas Pero no sean Pendejos Gran Quishpercito Weón